¡Ja, ja, ja! ¡Onza, onza! ¡Vamos! Empezó, empezó, empezó 18, 16, no sé Cuida, ya. ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar! ¡Mirá de María! ¡Mirá, no! ¡Perdón, después! ¡Marcos, cuidado! ¡Ey! ¡Está como vacía esa pelota! ¡Sí, está pinchada esa pelota! ¡Ya, la vamos a cambiar! ¡Ahí está la otra! ¡Por eso me da la pelota! ¡No, aquí está buena! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y el balón que nos va a dar la pelota! ¡No es el balón! ¡No es el balón! ¡Nosotros no nos equivocamos! ¡No es el balón! ¡Nosotros no nos equivocamos! ¡Una amarilla! ¡Ese no es cusa! ¡Ese es un globo! ¡Ese es un miliano! ¡Hay dos amarillas ahí, loco! ¿Qué pasa? ¡Esta es mejor! ¡Esta es mejor! ¡Eso no lo ve! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Guacho! ¡Venemos otro! ¡Nos robamos, boludo! ¡No, lo tenía Juan! apretalo, apretalo no mas apretalo ahi no mas ahí esta apretalo, 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 apretalo apretalo, apretalo, apretalo apretalo, 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 apretalo ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira esa bola! ¡Hablen, hablen, hablen! Tranquilo Mira, mira a medio ¡Está bien! ¡Go, go, go, forward! ¡Go forward! ¡Vamos, doña! ¡Vamos, doña! ¡Vamos, doña! ¡Otra vez! ¡Que no salga! ¡Mirao! ¿En medio? ¡A otro lado! ¡A otro lado! ¡Está bien! ¡Ale, René! ¡Ale, René! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Tres! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, René! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Rápido! ¡Buena! ¡Buena! ¡Entre! ¡Cambie! ¡Dale! ¡No! ¡Otra vez! ¡Atrás! ¡Malco! ¡Cárdenas con Chérenes! Marco dice que lo metía ¿Quién está ahí? ¡De otra vez! ¿Quién está Blanco? ¿Carlos? ¡Carlos! ¡Alano! 3 4 5 5 10 12 13 14 15 15 16 ¡Good job! Cristian, ¿viste mi pollo, la pelota que le puso? ¡Mira, Carlos! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Larga! ¡Dale, dale! ¡Carlo! ¡Dale, dale! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Carlo está, Samuel, Marco! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Carlo, Carlos! ¡Bien, Sammy! ¡Está solo, está solo! ¡Está solo, está solo! ¡Bien, vasito! ¡Carlo! Salga la defensa, salga la defensa Salga la defensa, salga la defensa Salga, salga la defensa Salga la defensa, salga la defensa 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Carlos! ¡Vamos, vamos, Carlos! ¡Vamos, Marcos! ¡Apúntate, apúntate! ¡Apúntate! Carlos, no te emociones. Sí, sí, boludo. Sí. Sí. Sí, 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 all the way. There we go, al medio, loco, all the way. Eso es. Cuidado, Diego, voy. Llegale, llegale, llegale. Llegale, eso es. Diego. Llega. 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 Awww. 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 Bien, Miguel. Bien, Miguel. Bien, Miguel. Otro arquero. Dale, Foncito. Bien, eh. Allá la perdimos, la recuperamos, dale. Chocás. Seguíte. ¿Está bien? No más, no más. Bueno. Dale, Carlos, vamos a tocar, Carlos. Ahí está, saliendo. Mira, Juan. Nada, nada. De atrás, de atrás. Bien, bien, Fonso. Todos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Si la podés limpiar. Si la podés limpiar. Cambiá, cambia, 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 cambia. De primera. Awww. Awww. Derecha. 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 Left, left. Tercero. En el centro. Se quedó sin nada. Salí, salí. Salí, Carlos. Awww. 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 O. Más. Cpinado, playon. Awww. Aijing. Awww. Mira qué 2. Este va. Awww. Un segundo equipo. Awww. Sí. Awww. Awww. ¡Llego! Tranquilo, tranquilo, a tocar, a tocar ¡A tocar! ¡Llego! ¡Llego juegue! ¡Esto es choc! Baje uno, baje uno Baje uno Bola Carlos, carajo No quiero, no quiero No quiero, no quiero Estamos echando Cuatro, uno, gracias Carlos Ahora, ¿cómo va? Si no jugamos posición Para Carlos, al medio No, pero es que ese estaba descarado Un poquito, no más Un poquito, no más Vamos, chicos, vamos Miguel, estoy siempre ahí Cuando pueda, estoy siempre Vamos, vamos Vamos, vamos Te ayudo Chavo Chavito Chavo Chavo Más uno más Llego, Llego Llego Llego, Llego 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 La tocó el arquero La tocó el arquero La tocó el arquero Llego Lucas, Lucas ¡Gracias! Fue supermano Fue supermano ¡No! ¡La concha! ¡La dora! ¡No, no! ¡Señor Propeón! ¡Él estaba así! ¿Qué se pedió? ¡Cobra! ¡Sí, sí! ¡Niqui! ¡No, no! ¡Anda, anda, anda! ¡Eso no iba a pasar! ¡Si no la paraba él, la paraba yo! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡No llega! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cuidado, llegué! ¡Está hecho! ¡Cuidado! cuidado 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 dale pancho allá dejo cuidado baje uno baje solo solo cuidado venga a ellos se va a meter en la concha se va a entrar tranquilo se va a entrar en la concha hay que pensar si no puse nada oh ojo cuidado dale dale 4-1 cerramos 2 holes cuidado 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 tira 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 hey yo te miro por las dudas que tomen responsabilidad vos para que me hagas pared no se hace pero no se ve no se ve no se ve que se ve ah hay que ir bien ahhh la lucha de la logra mighel que culo que tuviste la picaste sin querer segui segui No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Vamos! Se le va. Se le va. Uno a la izquierda. Uno a la izquierda. Ahí estoy. Toma, toma, toma. Venga. Ahí está el Samuel. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Un solo! ¡Chamo! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Miguel! ¡Mira, Miguel! ¡Mira! ¡Marco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Miguel! ¡Mira, Miguel! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que llevo muy calmado! ¡Siga ahí, Marco! ¡Esto está por silbabel! ¡En serio! ¡Vamos! No, juegue! No, juegue! No, juegue! No, juegue, juegue! Para, para, para estábamos. Si golpea. Vamos a pasar a tomar. Me patió dos veces. Me patió dos veces. No, dale, juegue, no falta, juegue. ¡Dale! 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 ¡Sacan! 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 ¡A ver si nos movemos, Blanco! ¡Ahí te vas a llegar! ¡Helio! ¡Helio, pedí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Licara atrás, licara atrás! ¡Helio! ¡Helio, toda! ¡Helio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Primera! ¡Eso es! ¡Primera! ¡Bien! ¡Narco! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Somos surdos! ¡Somos surdos! No pasa nada ¡Somos surdos! ¡Somos surdos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Dale! 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 Ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, mira, mira Ahí queda, eso es Vamos, vamos, rápido Tranquilo Tranquilo Vamos, vamos, vamos Estoy, estoy, estoy Arco Cuidado, cuidado Bien, 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 bien Bien, bien Muy bien, Samuel Cuidado, Ariel Buen pase, 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 Ariel Ariel Lo de gana abierto, todo lindo así de todas maneras Buen, ahí es, buena, buena Buen pase Buen pase Chacho, los matos que siempre queremos caer hacia adelante Ya tomemos la estrada y armemos la jugada Toma, toma Siempre hacia adelante Ahí está Venga, aquí Venga, aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estoy Ahí estoy Tranquilo Atrás Ahí 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 Si querés Ole, ole Ahí está Salí, salí 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 tocando, tocando Salí tocando un poquito Chacho, tranquilo ¿eh? Sí Mirá, mirá Bajala, bajala Mariel, la mitad No le dejan despacio A uno, a uno, a uno Dale Bocha, dale Bocha Ahí está, ahí está No, pero no Los pases no son para mí, yo los tengo que esperar No para mí Está muy bien No tiene nada No tiene nada Bien, dale Bien, dale Stay with him, Sammy Stay with him Stay with him Stay with him, Sammy Bien, Sammy Vale, vale, vale Salta en el medio, continuado Carlos, Carlos, tirame Liber, liber Sigue, sigue Venga, venga Solo, solo, solo Cuidado, cuidado Venga, Lucas, Lucas, Lucas Cuidado, cuidado Tienes más, tienes más Salí, salí, salí ¡Ey! Eso Marco Ya, ya No tenés punta, punta No se me jodan Buen día, buen día Dale, entren Dale, entren Un Cuidado 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 Juan ¿Cuántas es Juan? Juan Juan, aquí no empezamos K Aический $2 Dos ¿Cuidado? Amén Denden Trés 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 Y S Porque C Tres Dale, dale A ellos 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 Ahí Uy ¡Ay No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.